Bueno, y como en carrusel estamos contrayendo nuestra parte posterior y extendiendo nuestra parte anterior, ahora vamos a hacer lo contrario, vamos a contraer nuestra parte anterior y a extender todos los músculos de la espalda. ¿Por qué? Porque en vez de llevar las piernas hacia atrás, ahora las traigo hacia adelante. Las traigo hacia adelante con estos boomerangs, boomerangs hermosos. Vamos a tratar de que, más allá de que tenemos que trabajar nuestra flexibilidad para que un boomerang se vea súper lindo, vamos a practicar en estático para que vean que las piernas que van a ir de 180 grados hacia arriba, lo máximo que podamos, lo vamos a lograr, pero bueno, progresivamente, progresivamente porque hay que trabajar la flexibilidad y la fuerza del sol. Eso es el musculito que pasa por acá y que nos sostiene las piernas. Vieron las bailarinas clásicas cuando levantan la pierna hasta acá, yo levanto la pierna hasta ahí, pero me la tengo que agarrar, ¿sí? Entonces, si yo puedo levantar mi pierna hasta acá y sostenerla, quiere decir que tengo un soas súper fuerte. Estos boomerangs tienen dos opciones, o hacerlo con un full por debajo o hacerlo con un básico a la altura del abdomen. Yo recomiendo empezar con full porque básico suele molestar un poquito a la muñeca, así que vamos a explicarlo desde un full hacia abajo. Primera vez que se acercan a un boomerang, se lo muestro desde estático. Bien arriba la de arriba y se lo muestro desde estático y les hago hacer como una trampita para evitar que se lesionen la muñeca por el peso, porque van a quedar en suspensión. ¿Qué les hago hacer? El full que no lo pongan bien abajo porque se van a pegar contra el caño, todavía no tienen la fuerza de rechazo, ya estamos hablando de una persona que viene regularmente, que tiene ya un tiempo en pole, pero todavía cuesta entender esto, a no ser que vengan con mucha fuerza. ¿Qué les hago hacer cuando no tienen mucha fuerza? Les hago tratar de que el codo se flexione, pero que se apoye en los abdominales. Entonces, lo que hago es no subir por favor el hombro, sino que bajo, bajo, bajo y clavo el codo en los abdominales. Y de ahí vamos a tratar de levantar las piernas de 180 hacia arriba. Y una vez que logro que la persona adquiera más fuerza, ya que no ponga codo. Entendiendo esto de que es un boomerang, lo van a practicar de los dos lados, por favor, vamos a hacerlo en giro. En giro queda súper bonito y desarmo súper elegante, por favor. 360 y desarmo. Y acá pusimos un agarre básico. Por favor, practiquen este test estático para hacer fuerza abdominal, levanten, suban y bajen la pierna, lo pueden usar para eso. ¡Vamos con el próximo video!